hola gente qué tal aquí de regreso en vez de un juggernaut y en el episodio de hoy pues continuaremos looteando las cosas no las calles de este sitio no es un rifle pistola de asalto pistola pistola está dañado no sé no me no sé de hoy vamos a ir haciendo pues si seguimos looteando porque quiero lootear la verdad no quiero hacer misiones que sea actividades de sobrevivientes que si esto que si la poe no quiero hacer nada de eso hoy quiero simplemente lootear y ya está y toma muertísimo bastante falso la verdad venga uno muerto ala a tu casa dios que bajan de fps venga muerto vamos a sacar más el vehículo no tú 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 yo estoy grabando a así que más interesante veré estoy teniendo 43 me sorprende mucho de 43 y libro de química mi alegría y libro de informática la puta polla que iba para que no haya nada dios como que doraste bastante fuerte esta persona venga mata a la tía por favor estoy teniendo la puta y me estoy dorando mucho zona segura ya está artesanía venga que vengan que son tontos que se van a enterar dios no tengo energía dios venga muerde venga ah como joden ah como jodes tío venga a tomar por culo venga ya está ¿no? gracias eso es por morir eh muchas muchas pero que muchas putas gracias es una héroe esta chica tomar el riesgo más cinco de salud este debe ser la paz a base del fascismo y liderazgo jefe milter este lugar ha sido limpio aquí vale 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 pues vamos a ir a cambiar el personaje yo creo vamos a dejar esta chica que descanse un rato ron 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 dios vale pues no viene placa 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 no no viene eeeeh descojate y me da mucha pereza la verdad pero bueno para mi entorno me da mucha pereza pero bueno que más puedo pedir ¿no? podríamos ir ahí algo alto que ayude a esta persona o podríamos no hacerlo o hay un comisión enterrante me vas con él él me ha agradado más para que vean no voy a vender cojas a él porque normalmente ellos no son para venderle cosas son más para comprar y ya de paso pues lo tiramos por ahí pam 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 adiós hola 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 ¿quieres probar? claro hola uy vale madre mía tienes que disparar me sorprende mucho la verdad pero no le pensé que sepa disparar ¿por qué no? vale te compro esto y te compro esto y ya vamos a dejar vamos a dejar esto aquí quitamos esto y vamos a lo tirar aquí dentro dame combustible mi amor bueno bueno eso no es problema mío la verdad es problema del chico que se va a quedar aquí pero mío no no será el problema dejo te digo yo ya ¿hay aquí algún tipo de...? sí hay uno ahí venga vamos por allá pero traemos un C4 es muy interesante chico una granada de combustible ¿para qué? toma we are the people tu tuurutu 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 tu tuurutu Creo que eso va a hacer. Pues vamos a poner acá. Sí, ahí está vacío. Un Rams. Uh, creo que es una camioneta eso, ¿no? Si no me equivoco. Misión expirada. No me importa, la verdad. No te voy a mentir. Uy. ¿Qué pasa? Venga, muere. Ahí está. Eh... Uy. Nada que me interese. Toma. Oh. Oh, mi Dios. Oh. Otra vez, tío. Qué mal timing estoy teniendo, ¿no? Tomé un pésimo timing ahí. Corre electrónico, dude, 23. Red, hit, dad. F, maletín. Bla, bla. Ah, 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 ah. Humor. Venga. Venga. Oye, ¿por qué estás con fanos? Ah, sí está subiendo, vale. Paliza. Uy. Me estás diciendo que usas exactamente las mismas balas de esto. Venga, cambia modo de arma. Ya ves tú. ¿Cómo me timbre el pulso, eh? Para cambiar la puta arma. Uy. Mejor dame esto. Y te dejamos la pistola. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Qué camino era esta? Ah, pa, 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 pa. ¿Era el ending, no? De... De Hanahaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba este anime? Es el de... Los ojos artificiales, quizás. ¿Pero cómo se llamaba? Es de Moomay, ¿no? ¿Cómo se llama este anime? Se me olvidó. Uf, es súper bueno. A mí me encantó este anime. ¿Cómo se llamaba? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Es el de Mi Base Secreta. Uf, ¿cómo se llamaba? Y estuve... Uf. Y me acuerdo que cuando anunciaron algo de... En un Comic-Con. En un Comic-Con, en un Comic-Con. No, en un Anime-Con. Que lo que llamaba así. Eh, que iban a hacer algo de... ¿Cómo se llamaba este anime? Ah, Hanohana. Hostia puta, Hanohana, chico. ¿Cómo se puede olvidar el nombre de Hanohana, tío? Es Hanohana. Ojo, vamos a... Vamos a buscarlo de verdad. A ver, es Hanohana. A ver. Hanohana. 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 Hanohana se llama, no Hanohana. Hanohana, chicos. No es lo mismo. ¿Cómo se puede olvidar? Tremendo pedazo de anime. Tengo que ser caliente. Se me sorprende a mí mismo. En plan que lo haya olvidado. ¿Rey Santos? Aquí en Trumbull Valley. Estamos buscando a buenos chicos que están dispuestos a trabajar duro para reconstruir esta tierra. Si eso suena a ti, entonces me sugero que apriete tu cosas y nos acompañe aquí. Hay mucho que vivir en Trumbull Valley. Por favor, dime que aparece en algún momento que habla Marcus. Aquí Marcus cambia y te juego y yo lloro. En plan, si en algún momento habla Marcus, yo voy a llorar muy fuerte. Pero mucho. En plan, Marcus para mí... Es Marcus. Para mí Marcus es la imagen de este videojuego. Y si no, para mí este videojuego no es nada. Sinceramente, en plan... Que luego también está Ed, ¿sabes? Y su puto humor estúpido. Dios, como lo extraño al pobre Ed, ¿eh? Al pobrecito, a la gente le pasan cosas malas una tras otra. ¿Qué pasa con esto, objetivo? Ah, vale. Tiene que ir conmigo. Es la chica. Vale, encontré munición por alguna señora razón. Venga, tiranismo. Toma, putazo. Venga, palanca. Uy. Vale, pues está bien, ¿no? ¿Puedo hacer eso ahora? Va, imagina que me va a seguir en plan el tema este. Adiós. Bueno, tienes estos... Estas mierdas. Siempre está guay tener estas cosas. En plan, lo de la espada o hacer esta cosa porque te ahorras tiempo. En plan, al menos en un uno pa' uno te ahorras bastante tiempo. Te gasta mucha resistencia, sí, pero te ahorras tiempo. Hola, ¿cómo estás? No puedo hacer eso. Ah, verga. Me equivoqué de botón. Voy para allá, en plan. Voy a un sitio en el que sé que me voy a llenar la mochila. Venga, pa' abajo. Venga. Uy. Sería complicada. Venga. Venga, muerto. Sin zombies a la vista. Aunque dijo, sin zombies adentro, o sea, inside, pero vale. Yo creo que normalmente... O sea, yo creo que no tienes que hacer traducciones directas de los juegos, ¿no? Pero no sé, a veces en plan zombies sin zombies adentro también queda bien, pero vale. Fijamos esto aquí. Podríamos ir. Ya que está ahí, ¿no? No aparece por ningún lado. Ah, ahora me apareció. Mira mi ex-coche. Venga. Nice. ¿Cómo explotaron los coches, eh? Por esta cosa. Permiso. Vale. Balas añadido. Señedrón bala. Bitácula de rares de clio en el almacén. Nice. Cinco de munición. Cinco de eso. No está mal, supongo. Y tenemos... Primero dice cero. Construir barracón. Hombre. Construirme ahí el puto barracón y vamos a quitar esto de aquí de una vez por todas. Mi amigo. Tal vez te ayudas con algunas de estas bautas. Deberías estar bien preparado para esto. Vamos a la base. Yo cada vez sintiéndome en los minimapas. Te lo digo en serio. Ayuda. 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 A ver, al final me topo el salvaje Y aquí se supone que había uno Vale, cositas, cositas, cositas Dificultad, base, ¿cuánto tiempo te queda? Te queda un tiempo todavía, me imagino 46 ¿Limite es? 115 Está mal Como el centro de prestigio tú vas a través de la radio ¿Cómo va el tema este? Venga, electrónica Tú vente para acá Quiero que hagas una cosa Pero es también que me molesta mucho No te puedes lanzar ahora de sitios altos Lo cual me molesta bastante No sé por qué habrán quitado eso, la verdad Quiero estar contigo Yo te voy a poner que te leyeras esto Nuevo truco de arsenal A ver Cirugía ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Habla con ellos, pero es una nueva base Este lugar no es mejor que el que tenemos Necesito algo más grande ¿Por qué no puedo jugar contigo otra vez? Gracias Gracias Se meten un bit de plaga Abatidos para ataques a distancia Vamos a retirar esto de aquí Porque puedo Triste nada Así que de momento no se vio gastando nada ¿Qué? Un ataque suficiente Mira de esta Vamos por allá Mira, si falta influencia No le puse ni mejor al vehículo Qué puto fallo Hola, buena Venga, te voy a ayudar ¡Uy! Tironazo Un tironazo Se lo miró como a matar zombies El tipo este, eh Hola, buenas Gracias Black Friday Tío, los tirones, estos son una puta mierda A la esa Ahora sí, nos vamos de aquí El agua pica ahí Uff, casi Está bueno, carajo, no te pregunte tu historia Pero vale ¿Qué cojones pasó? Dios Venga, sube Venga, uno menos Venga, uno menos Me parece que hago más video con la pistola, la verdad Mmmmm Reloading Reloading Está vacío aparte, qué triste Qué triste Qué triste Ah, viene un gordo Ah, viene un gordo ¡Holi! Anda, vengan Gracias por esperarme, la verdad Gracias por esperarme, la verdad Muy llamable de tu parte Te queda Un gordo No es un gordo A ver... ¿Qué? ¿Qué? No es un gordo ¿Qué? ¿Qué? No es un gordo Estás aquí y eres la mejor persona para el trabajo. Vaya, vaya. Y esto tiene gasofa, ya está. Venga. Ya está, ¿no? ¿Quién sigue acá adentro? Vamos a ver. Uy, están acá afuera. Sí, mira, ves que te dije. Venga. Uy, están acá afuera, ¿no? Hola. Espera, vámonos a la base. ¿Hay alguien adentro? Aquí puedo usarla. La virgen, la virgen. Vámonos, vámonos. 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 Vamos a ver. Tú, 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 tú Venga, hay que hacerme si puedes, mi amor Venga, nos paramos aquí, no hay nada que dar, damos esto No, sin antes, eh, hacer, ¿es esto? ¡Yay! Tenemos un nuevo coche ¿Quién era el mecánico? Tenemos un mecánico, ¿no? Venga, pero no subió mucho el nivel Vamos a recoger munición, anda Que imagino que estará aquí Si es de munición, joder Vamos a dejar esto y después dejamos yo el video Me va a tomar nada hacer esto Me imagino que hay que estar a menos gasolina Hola ¿Cómo se ha ido? The news O sea, los nuevos Aquí tienes Uy, empezamos a hacer esto ¿Y qué eres tú ahora? A ver Bien, tiene mucha capacidad Más tiene capacidad de carga Bueno Pero solamente tú Pero aquí no es para todo el grupo, la verdad Ahora tenemos Cinco, como si yo quito esto Tenemos dos camas Esto lo puedo Cinco camas, ocho camas Tienes que demorar 28 minutos Pues toma ya Pues tendremos eso Entonces Y aquí vamos a hacer un tallercito Ah, espérate Y aquí ponemos esto Y lo ponemos a la base ¿No? Fíjate, lo tiro esto de aquí Y ahora sí Vámonos a la base Amigables Uh, uh Let's go Ven, para allá Dejamos aquí Vamos a apagar esto Por favor Que me causa Diarra mental Verlo prendido Venga, esquivamos A tu casa Tengo un link Que no es con nadie Venga, recarga Y listo Ahora sí que sí Quiero ver esto Como lo veo Así Y ahora sí, gente Con esto Con esto ya terminamos De hecho En el siguiente episodio Iríamos recolectando cositas A ver Y nos salen Algunas bombas Y ese tipo de mierdas Y bueno Tengo que destruir Estas cofres De aquí en plan Quiero, ¿no? En algún momento Tengo que venir aquí Y destruir eso Porque me imagino Que lo voy a hacer Es con esta chica Porque esta chica Pues Eh Sabe disparar Y No sé Solamente por eso Yo creo que lo voy a hacer Con esta chica Porque es la única Que sabe disparar De hecho Tengo que ver esto A ver Sería Tienes munición Me imagino Armas No hay munición Y Bueno Tenemos esta Bueno Tenemos munición De eso Así que está bien Yo creo Y me imagino Me imagino Que tenemos Bombitas de Willypin Entonces a lo mejor Podemos hacernos La cosa esta Pero bueno De hecho ya lo veremos Mañana A ver que pasa Piu, 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 piu Es que nada Por ahí me despido gente Espero que os haya gustado el video Si fue así Me pueden dejar un like Pueden comentar Y si lo compartan Les agradezco mucho Porque así llegamos A más gente Uy Mi nombre es Nedrix Y nos vemos En el siguiente episodio De State of Decay Vamos a hacer La fotito Para la miniatura Pa, 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 pa La miniatura La miniatura Para siempre Uy O sea El campo de visión Antiguador Ahora El activador ¿Qué es esto? No lo sé Eh, ¿dónde está esto? Cupo No Video Copo de visión Visión Ahora sí Adiós Adiós Gracias.